Apóstol Roberto Treviño es el pastor principal y fundador del Ministerio Internacional Nueva Esperanza en Fort Myers, Florida. Originario de Matamoros, Tamaulipas, México, emigró a los Estados Unidos en su juventud, donde conoció a su esposa, la pastora Michelle Treviño. Juntos, comparten una unión matrimonial de más de 29 años. El apóstol Roberto es reconocido internacionalmente como un instrumento de Dios para la formación de líderes, capaces de mantenerse firmes en todas las circunstancias. Además de su dedicación pastoral, el apóstol Roberto es un autor prolijo y ha escrito el libro Revelación del Manto, una obra inspiradora que ha impactado la vida de muchas personas. Junto a su esposa, ha sido responsable de la graduación de más de 400 estudiantes de 24 países diferentes a través de la Escuela Profética Visión de Águila. Su visión, enseñanzas y escritos continúan inspirando y capacitando a líderes en todo el mundo. Apóstol Roberto Treviño, en Activación Profética. Invitar al portador de la Palabra, alguien que ama tanto esta casa y que también nosotros le amamos mucho a él y a su familia. Recibámoslo con un fuerte aplauso al apóstol Roberto Treviño, portador de la Palabra, en Activación Profética 2023. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios les bendiga Casa de Oración Bolivia. ¿No me escucharon? Dios les bendiga Casa de Oración Bolivia. Estamos contentos de estar acá. Siempre es un gozo, un placer para mí, para mi esposa, mi familia, estar en esta casa de honra, una casa de bendición. Bendigo a los apóstoles de esta casa, a Papi Meli y a la profeta Gladys. Les bendecimos, le da un aplauso al Señor por ellos. Y también a sus hijos, Moisés y Diana Rosales. Les bendecimos, los honramos. Denle el aplauso fuerte al Señor por ellos. Bendigo también la vida de los ministros que nos acompañan el día de hoy. Todo ministro, todo pastor, cualquier ministro de los cinco ministerios. Dios, gracias por estar acá. Bendigo a mi esposa que me acompaña, la profeta Michelle Treviño. Amén. ¡Gloria a Dios! Estamos contentos de estar acá. Pero bueno, ¡guau! ¿Cuántos se gozaron con esa presentación profética poderosa? Yo no sé usted, pero yo se me ponía el cuero de gallina. Estaba, dice en la ingresa, dice, I felt the chills. O sea, sentí como que descalofrío. ¿Cómo se dice eso? Descalofrío, ese poder que salía de aquí del altar. Amén. ¿Cuántos lo sintieron? ¡Wow! Si usted no sintió nada, usted tiene que correr al altar para aceptar a Cristo en este día. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El día de hoy quiero traerles una palabra de parte del Señor. Mañana estaremos compartiendo una palabra acerca de los tiempos. Amén. Los misterios de los tiempos. Pero hoy quiero hablarles acerca de cómo permanecer en el fuego de Dios. ¡Aleluya! Gracias por su entusiasmo. Casi tumban el techo. ¡Aleluya! Vamos. Tenemos que mantener el fuego de Dios encendido. Ayer el apóstol Moisés soltó una palabra poderosa. Que si usted nos encendió anoche es porque hace rato que habíamos que estarlo sepultando. ¡Aleluya! Pero déjeme decirle que el Señor me cambió la prédica para esta mañana. Para continuar con lo que el apóstol Moisés estaba hablando anoche. ¡Aleluya! Él hablaba de pasión. Él hablaba de que no podemos estar en dos aguas. Él nos hablaba de que tenemos que estar comprometidos con el reino de Dios. Si queremos expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero leer la escritura y vamos a ir al libro de Hechos capítulo 28 del 1 al 5. Si usted tiene Biblia, búsquelo. Gloria a Dios. Y yo siempre le digo a mi congregación, acostúmbrese a tomar notas. Porque lo que le voy a predicar no se le va a detener, no lo va a retener todo. Pero cuando usted toma notas, usted las puede seguir estudiando más adelante. Amén. Dice así, Hechos 28, 1. Dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humildad. Porque encendiendo un fuego, dile a tu vecino, enciende un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido, Pablo, algunas ramas secas, las echó en el fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano. Se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Y a quien ha escapado del mar, la justicia no lo dejará vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aleluya. Déjame decirte que hay personas que están esperando que tú caigas muerto. Pero cuando tú tienes el fuego de Dios encendido, te vas a sacudir la víbora en el fuego. Y vas a seguir haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Bueno, esta historia me encanta. Me gusta leer y estudiar acerca de Pablo. Porque Pablo fue como, fue un hombre apasionado por el reino de Dios. Y cuando leo acerca de Pablo, siempre me recuerda a los grandes hombres de Dios. Que Dios está usando en este tiempo para expandir el reino. Así como su apóstol Melitón y su apóstol Moisés Rosales. Que son apasionados por el reino de Dios. Y el apóstol Pablo era de esta manera. Ahora, mire lo que acaba de pasar aquí es algo poderoso. Todo lo que hicieron aquí fue extraordinario, excelencia. ¿Cuántos saben que a Dios se le da excelencia? Y lo profeta me robó el corazón con eso. Esa presentación estuvo, pero de alto calibre. Yo creo que si había un demonio aquí, salió corriendo, no quiere volver más. Si había un demonio aquí, escondido en alguno de esos muros. Cuando miró esa presentación, dijo me metí en una casa de guerreros. Me metí en una casa de matagigantes. Me metí en una casa donde no puedo estar cómodo. Tengo que salir huyendo. Aleluya. Ahora, escucha. Todo es tremendo. Cuando usted viene a la casa de Dios. Se le va a impartir una palabra para que usted encienda ese fuego de Dios. Siempre va a recibir una palabra que le va a alimentar su espíritu. Siempre va a recibir una palabra que le va a alimentar su fe. El asunto es, como decía el apóstol Moisés anoche. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente debe haber estado 14 años siendo bendecido cada semana? De repente se le mete una idea que vino de parte el enemigo y se van diciendo esa iglesia no sirve. O es que ahí no está bien las cosas. Y empiezan a maldecir el lugar que los bendijo por tanto tiempo. El lugar que restauró su matrimonio. El lugar que los sacó de las drogas. El lugar que los liberó de los demonios que tenían. Aleluya. Por 14 años. Ahora se van. Sin ni siquiera decir gracias por haberme espantado los demonios. Gracias por haber restaurado mi matrimonio. Gracias por haber orado por mis hijos. Y volvieron al camino del Señor. Se van. ¿Por qué? Porque se les apagó el fuego. Moisés hablaba de esto anoche. Y decía cuando tú tienes el fuego encendido. Cuando tú eres apasionado por Dios. No hay nada ni nadie que te saque del lugar de tu asignación. Y lo que tú tienes que entender. Es que tú tienes que seguir. A la persona que está conectada con tu destino profético. Cuando tú sigues a un líder. Es porque ese líder. Te va a llevar de la mano. A conquistar tu destino profético. Y el diablo va a hacer todo lo posible. Para que tú abandones ese lugar. Para que tú dejes ese lugar. Donde te van a encaminar. Y te van a llevar a tu destino profético. Y el fuego se apaga. Y el diablo usa varias estrategias. Para que tú abandones el lugar de tu propósito. Aleluya. Ahora yo le quiero decir esto. Escríbalo. Usted debe de estar encendido en el fuego de Dios. A tal grado. Que ese fuego pueda vencer todas las excusas. Porque todos podemos poner excusas. Para no servir a Dios. Es que no puedo. Es que yo no sé. Es que yo no tengo la finanza. Es que no tengo carro. Es que esto. Mil excusas. Pero cuando tú estás encendido en el fuego de Dios. El fuego sobrepasa todas las excusas. Por eso es necesario. Que usted busque el fuego de Dios. Para que toda excusa. Se desvanezca sobre su vida. Y usted pueda alcanzar el llamado de Dios. En su vida. Aleluya. Ahora. Porque tengo poco tiempo. Le voy a dar lo que Dios me dio. Que le diera rápidamente. Esta escritura bíblica. Que hemos leído. Habla acerca del naufragio. Del apóstol Pablo. Cuando va rumbo a Roma. Como preso. Como prisionero de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo. Está siendo trasladado. A Roma. Para ser juzgado en Roma. Porque él tenía doble ciudadanía. Entonces él va rumbo a Roma. En un barco. Y en medio del mar. Los agarró un huracán. Una tormenta. Y desbarató la barca. Y todos cayeron al agua. Y entonces salieron. Flotando a la orilla. Del agua. Del mar. Y llegaron a una isla. Que se llamaba Malta. En este lugar. Dice que. Estando ya salvos. Los naturales. Los naturales. Encendieron un fuego. A causa de la lluvia. Que caía. Y a causa del frío. Que había en ese momento. Ahora. Habiendo dicho esto. Te voy a enseñar. Tres cosas. Que Satanás. Va a usar en tu contra. Para apagarte. El fuego de Dios. En tu vida. Anótalas. Número uno. Él usará las tormentas. Número dos. Él usará los naufragios. De tu vida. Y número tres. Él usará la lluvia. Para que el fuego. Que tú tienes de Dios. Se apague. La tormenta. La tormenta son. Las cosas. Que tú le has pedido a Dios. Pero no se han cumplido. Cuando tú estás esperando. Que Dios. Te resuelva. Te traiga la. La respuesta. De algo. Que tú estás pidiendo. Pero no ves. Que esa. Respuesta. Tiene. La contestación. Que tú esperabas. Entonces. Eso se convierte. Una tormenta. Un tormento. En tu mente. Y empiezas. A dudar de Dios. Y el diablo. Usa las tormentas. De la vida. Para que tú. Empieces. A dudar de Dios. Y empieces. A decir. Mira. Tanto que sirvo a Dios. Y Dios. Que no me contesta. Mis peticiones. Para mucho. Las tormentas. Es sentirse defraudado. Por oraciones. Que han hecho. Y no han sido contestadas. Todos nosotros. Los hijos de Dios. Tenemos oraciones. Que no han sido contestadas. Yo mismo. Tengo oraciones. Que no han sido contestadas. Pero cuando tú. Eres una persona. Madura. En el Señor. Cuando tú. Tienes el fuego. De Dios. Tú tienes la madurez. Para decir. Dios no es un robot. Para que me esté contestando. Todas las peticiones. Ahora. Yo creo. Que si oro con fe. Y si Dios quiere. Él me contesta. Pero no está obligado. A contestarme. Porque Él es Dios. Y yo soy siervo. Aleluya. Cuanto me están entendiendo. Pero cuando tú. No has entendido. No has madurado. Y Dios no te contesta. Tus peticiones. Te vas enojado. Le enseñas el puño. A Dios. Y dices. Yo tanto que te sirvo. Te diezmo. Te ofrendo. Y tú. Nada. Que me das. Un rompimiento financiero. Es porque Dios. No es tu robot. Amén. Tú no le dices. A Dios. Lo que Dios. Tiene que hacer por ti. Tú le pides. Una petición. Y si Dios quiere. Él la contesta. Aleluya. Pero no podemos. Negar nuestra fe. Porque Dios. No nos ha contestado. Esa petición. Aleluya. Y eso. A veces. Causa. Que el fuego. Se te apague. Y el diablo. Usa todo este tipo. De cosas. Para que tú. No puedas. Seguir adelante. Porque el diablo. Sabe que si el fuego. Se te apaga. Tú nunca llegarás. A la tierra prometida. Tú nunca llegarás. A cumplir tu destino profético. Aleluya. Pero los creyentes maduros. Saben. Que Dios. Hace como Él quiere. Cuantos dicen. Amén. En ocasiones. No. Vas a escuchar. La petición. No vas a. Vas a recibir. La petición. Que tuviste. Delante de Dios. Y Satanás. Usará. Estas cosas. Para desanimarte. Para decirte. No creas en Dios. Ya no vayas a la iglesia. Aleluya. Mira. Te están lavando el cerebro. Como dicen allá. En mi. En mi pueblo. De donde yo soy. La gente le dice. A la iglesia. A la gente de afuera. Le dice. No vayas a esa iglesia. Porque ahí te quieren lavar el cerebro. Y yo le digo. No. No. No solamente el cerebro. Le queremos lavar el corazón. Le queremos lavar el alma. Le queremos lavar los pecados. Le queremos lavar todo. No solamente el cerebro. Aleluya. Porque todo está contaminado. Pero el diablo va a usar. Todas estas cosas. Para desanimarte. Hoy yo le vine a decir a alguien. No te desanimes. Sigue creyendo. Sigue confiando en Dios. No dejes que las tormentas de la vida. Te hagan retroceder. Sino que busca. La presencia de Dios. Para que el fuego de Dios. Este encendido en ti. Y no importa lo que venga. No importa lo que suceda. Tú vas a seguir caminando. Como dijo Jehová. El pueblo de Israel. Derecho. Y hacia adelante. Derecho. Y hacia adelante. Porque los que rotres pueden. No conquistan nada. Aleluya. Número 2. Número 2. El diablo va a usar los naufragios. De la vida. Todos nosotros. Hemos pasado por naufragios. En la vida. Que representa un naufragio. Es en aquello que tú confiabas. Ahora se rompió. Y se está hundiendo. Yo no sé usted. Pero yo soy pescador. Y a mí me gusta salir. En el bote. Hacia el mar. Hemos ido hasta. 100 kilómetros. En alta mar. Y cuando usted está en alta mar. Lo único. En lo que usted confía. Es en el bote. Donde está montado. Y vienen las olas. Y vienen los vientos. Pero usted se aferra. A ese bote. Porque. Si ese bote se hunde. Se acabó todo. Aleluya. Entonces. A eso le pasó. Al apóstol Pablo. Tuvo un naufragio. Cuando tú confías. En tu familia. Cuando tú tienes. Todo bajo control. Cuando tienes todo. En paz. Y de repente. Viene un viento. De huracán. Una tormenta. Y sacude. Aquello. En lo que tú confiabas. Ahora empiezas. A renegar de Dios. Empiezas a. A decir. Señor. Pero tú me diste esto. Un naufragio. Es cuando. Tú vienes. Y testificas. Apóstol. El Señor. Me dio un negocio. Y ahora estoy contento. Por ese negocio. Y a las dos semanas. El negocio se rompe. Se cae. Y ya no tienes nada. Te vas en bancarrota. Ese es un naufragio. De la vida. Porque tú confiabas. En algo. Estabas seguro. En algo. Y de repente. Vinieron esos. Huracanes. De la vida. Y acabaron. Con aquello. En lo que tú confiabas. Pero te vengo a decir. Que. No importa. Lo que venga. Dios. Sigue. Estando contigo. Aleluya. Hay momentos. Que Dios. Te va a hacer pasar. Por momentos. De. Dificultad. Dios. Tiene un propósito. Con todo aquello. Aleluya. Que pasa en tu vida. Y Dios. A veces. Sacude. Lo que nosotros. Estábamos confiando. Para que volvamos. A confiar. En Dios. Te digo algo. Rápidamente. Un pastor. Muy famoso. En Estados Unidos. Un favor. Que. Un pastor. Que tenía. Una. Programa. Tenía un programa. En televisión. Muy. Visto. En todo Estados Unidos. Era. Un pastor. Muy. Famoso. Y de mucho dinero. Este hombre. Cayó. En la cárcel. Por fraude. Y lo metieron. En la cárcel. Por cinco años. Y alguien. Después salió. De los cinco años. Y le preguntaron. Cómo. Tú. Te sientes. Porque Dios. Te abandonó. Y ahora. Caíste. En la cárcel. Y dice. No. Lo que pasa. Es que usted. No entiende. Lo que pasa. Es que la fama. Y el dinero. Me llevó a olvidarme de Dios. Y Dios. Me llevó de nuevo. A la prisión. Para yo volverme a conectar. Con el Espíritu Santo. Porque estaba tan ocupado. En la televisión. Estaba tan ocupado. Viajando. Estaba tan ocupado. Contando dinero. Que se me olvidó. Quien me había bendecido. Quien me había prosperado. Quien me había dado. La fama. Se me olvidó. Pero cuando me volví a la cárcel. Ahí oraba todos los días. Ahí volví a tener un encuentro con Dios. Ahí me volvió Dios. A restaurar. Y a bendecir. Y déjame decirte. Que todo lo que pasa en nuestra vida. Es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dile al que está a tu lado. Dios tiene un propósito. Con lo que estás pasando. Elías salió huyendo. De Jezabel. Porque Jezabel le mandó un texto. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Jezabel. Nunca te habla de frente. Sino que siempre te lo manda decir con alguien más. El Espíritu de Jezabel. Nunca te habla de frente. Siempre te tira por las redes. Siempre te manda un texto. Siempre te dice por a través de alguien. Pero nunca te lo dice de frente. Porque es un espíritu. Cobarde. Están aquí todavía. Elías estaba huyendo. Porque Jezabel le había mandado un texto. Te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza. Y te voy a poner como uno de esos profetas. Que tú degollaste. Salió huyendo. Se metió en la cueva. Déjame decirte. Que hay muchas personas. Que están pasando por un naufragio. Y lo primero que hacen. Es que salen huyendo. Y se meten en una cueva. Pero Dios no te quiere en la cueva. Dios te quiere en tu propósito. Dios te quiere luchando. Dios te quiere en el mismo lugar. Donde Él te puso. Y cuando Él salió. Y se metió en la cueva. Dios le habló en la cueva. Y le dijo. ¿Qué haces aquí Elías? Y le soltó una mentira. Como si Él puede mentirle a Dios. Y le dijo. Señor. De todos los profetas. Nomás Dios hay quedado. Y el Señor le dijo. No, no, no. No me eches mentira. Porque todavía hay 300 profetas. Que no han doblado su rodilla. A los baales. Aleluya. La pregunta es. ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora yo te digo. ¿Qué haces metido? Donde no estás prosperando. ¿Qué haces metido? Donde no te están llevando. A tu destino profético. ¿Qué haces? Doblegándote a los baales. Cuando debes de estar encendiendo el fuego. En tu vida. Para que los naufragios de la vida. No te detengan. Porque esos van a seguir viniendo. No los puedes detener. Hay veces. Que Dios. Te va a pasar. Por el fuego. Pero te voy a recordar. Lo que dice la palabra. Aunque pases por el fuego. La llama no arderá en ti. Aunque pases por los ríos. No te anegarán. Hay veces. Que Dios. Te va a hacer un puente. Para que tú no te mojes. Y pases por encima del problema. Pero hay veces. Que Dios te va a decir. No. Métete por el agua. Mójate los pies. Mójate hasta la cintura. Y vas a entrar por el agua. Aleluya. Pero Dios te dice. Aunque pases por los ríos. Aunque pases por las aguas. Yo estaré contigo. Aleluya. Sigue. Manteniendo el fuego de Dios encendido. Sedrach. Mesach y Abednego. No doblegaron. Sus rodillas. No doblaron sus rodillas. Para adorar a los falsos dioses. Y los metieron al horno de fuego. Pero en el horno de fuego. Dijo el rey. No fueron tres. Los que ustedes metieron al horno de fuego. Y dijeron. Sí señor. Fueron tres. Entonces el rey le dice. Entonces porque yo miro cuatro. Y el cuatro. El cuarto. Tiene semejanza al hijo del hombre. Quiere decir que. Antes. De que Cristo viniera a morir. Por la humanidad. Ya estaba metido. En el horno de fuego. Con Sedrach. Mesach y Abednego. Él ya estaba. Y así te digo yo. El día de hoy. Aunque estés pasando por el horno de fuego. Dios está a tu lado. Dios está contigo. En el horno de fuego. Aleluya. Pero tienes que mantener el fuego encendido. Aleluya. Escucha esto. Toca a tres personas y dile. No te acostumbres al maná. Porque el maná es temporal. Lo que Dios te quiere dar. Es la tierra prometida. Aleluya. Pero el pueblo de Israel. Estuvo un tiempo. Donde tuvieron que pasar. Por momentos difíciles. Por momentos de persecución. Por momentos de escasez. Por momentos de sequedad. En medio del desierto. Y dice que. Empezó a caer maná del cielo. Y eso se. Se pusieron contentos. Usted sabe lo que es. Que todas las mañanas. Caiga maná del cielo. Y tú tengas que salir a. A colectar ese cereal. Para comer. Y hay veces que. Llegó el tiempo. Donde los. Los. Hombres de Dios. El pueblo de Israel. Se acostumbraron al maná. Pero Dios no te prometió maná. Dios te prometió. Una tierra prometida. Que fluye leche y miel. Donde vas a prosperar. Donde vas a salir adelante. Donde vas a mirar hacia atrás. Y te vas a reír. De lo que estabas pasando. Porque ya no verás. La escasez más en tu vida. Y número tres. Vendrán las lluvias. Dile a tu vecino. Vendrán las lluvias. Y en lo natural. En lo natural. Las lluvias apagan el fuego. Aleluya. Pero. Es casi imposible. Encender un fuego. Cuando está lloviendo. Porque hay mucha humedad. Porque todo está mojado. Las ramas secas. Están mojadas. Pero entonces. Porque dice la Biblia. Que el apóstol Pablo. Estaba buscando ramas secas. Para seguir. Encendiendo ese fuego. Porque. Porque. Pablo era un apasionado. Porque Pablo tenía el fuego de Dios. Metido por los huesos. Y por las venas. Aleluya. Y no había nada. Que lo detuviera. Piensa en esto. El apóstol Pablo. Iba. Rumbo a Roma. Para ser juzgado. Prisionero de Jesucristo. Su delito era. Predicar a Jesucristo. Como Señor y Salvador. Y por eso. Lo llevaban a Roma. Para ser enjuiciado. Y en. Estando en esa condición. Todavía. Salió a la orilla. De la isla. Y en vez de salir huyendo. Diciendo no. Para que no me metan a la cárcel. Soy libre. No. Él empezó a buscar ramas secas. Para encender ese fuego. Para que los demás. Se beneficiaran del fuego encendido. Aleluya. Sabes que pasa. Cuando tienes el fuego. Metido por dentro. Tú siempre vas a querer. Que otros. También se beneficien. De ese fuego. Que cargas por dentro. Aleluya. Ahora la lluvia. En ocasiones representa. Nuestras debilidades. Todos nosotros tenemos debilidades. Aún. El comer ese. Ese que. Como le dicen. El pastel. Ese pan a medianoche. Es una debilidad. Amén. El doctor te dice. Ya no tomes café. Y no puedes dejar el café. So una debilidad. Es aquello. Que tú quieres. Dejar de hacer. Pero. No lo dejas de hacer. Y muchas veces. Esas debilidades. Hacen que. Se apague. El fuego. De Dios. En tu vida. Y quieres vencer. Y quieres conquistar. Pero si no puedes vencer. Un pan. Como vas a vencer. Un ejército. Si no puedes vencer. Una adicción al azúcar. Como puedes vencer. Un ejército. Del enemigo. Que viene contra ti. Pero cuando tú tienes. Fuerza de voluntad. Y dice. Yo me paro firme. Aleluya. Porque voy a conquistar. Tengo mi mente. Enfocada. En el propósito de Dios. Para mí. Aleluya. Tú te vas a mover. Y vas a hacer. Todo lo que tengas que hacer. Para llegar a cumplir. El propósito de Dios. En tu vida. Otra cosa que apagan el fuego. Y representan la lluvia. Son las adicciones. Ocultas. Son las malas conductas. Los malos hábitos. Los malos hábitos. Dañan tu testimonio. La mala conducta. Es como. Como ver. Una mosca en la leche. Porque aunque hables en lenguas. Y vengas a los servicios. Todos los fines de semana. Cuando tienes mal carácter. Echas a perder. Lo que ya habías logrado. Echas a perder. Lo que habías construido. ¿Por qué? Porque el carácter. Tiene que estar sujeto. Al Espíritu Santo. El carácter. Tiene que estar sujeto. A tu llamado. Y a tu propósito. Yo sé que a veces. Quieres sacar la espada. Y cortarle la cabeza. A unos cuantos. Pero porque tú te contienes. Y el Espíritu Santo. Te gobierna. Dios te bendiga hermana. Aleluya. Dios te bendiga hermano. Aunque ve. Aunque sé que a veces. En la noche le dice. Señor. O te lo llevas. O te lo mando. Aleluya. Una de las dos. Pero usted. Se mantiene. En el Espíritu de Dios. Que mora en usted. Porque tiene el fuego de Dios. Pero. Eso. Malos hábitos. Malas conductas. Siempre. Van a hacer que tu fuego. Se apague. Me estás escuchando. Ahora el apóstol Pablo. Siempre. Estaba. En. En el fuego de Dios. Encendido. Apasionado. Nadie lo tenía que llamar. Para que viniera. A la oración. Nadie lo tenía que llamar. Para que viniera a servir. Él solito. Estaba allí. Antes de la hora. Para servir. Para interceder. Para orar. Para ser el propósito de Dios. Aleluya. Cuánto me están entendiendo. Pero hoy vengo a decirte que. No dejes que ese fuego se apague. Porque lo que salió de este altar. Hace momentos. Hace unos momentos. Y lo que se predica de este altar. Es para mantener tu fuego encendido. Ahora te pregunto una cosa. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién tú te relacionas? ¿Con quién tú te juntas? A menudo. Porque. Yo no necesito. Conocerte a ti. Solamente necesito conocer. Con quien te juntas. ¿Quiénes son tus amistades? Para yo conocer. Lo que hay en tu corazón. Y eso apaga el fuego. Tú no puedes venir aquí. A la casa de Dios. Y llenarte del poder de Dios. Y del Espíritu Santo. Y después irte a juntar. Con los que hablan malas palabras. Con los que te apagan el fuego. Con los que apagan tu unción. Con los que apagan tu fe. Tú sales empoderado de esta casa. Uy yo voy a conquistar mi negocio. Yo voy a conquistar mi familia. Y alguien te dice. Ah no te soñando. Eso no es para ti. Tú siempre vas a ser pobre. Tu familia nunca se va a arreglar. Y te tumban la fe. Te tumban el fuego. Que se te encendió en esta casa. Pero cuando tú te juntas. Con los que están encendidos. Cuando tú te juntas. Con los que son apasionados. Por el reino. Mira yo estoy seguro. Que los que son. Cerca de la profeta Gladys. Son mujeres encendidas. En el fuego de Dios. Eso se lo aseguro. No tengo ni que conocerla. Yo se lo aseguro. Porque si usted se junta. A la profeta Gladys. Usted va a ser igual que ella. Usted va a hablar como ella. Usted va a interceder como ella. Usted hasta va a caminar como ella. Usted va a vestir como ella. Toca a tu vecino y dile. No dejes que el fuego se apague. Mira el que está al otro lado. Dile. No dejes que el fuego se apague. Porque Dios no viene por una iglesia apagada. Dios viene por una iglesia encendida. Dios no viene por una novia manchada. Y toda arrugada. No. Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Y te voy a decir una cosa. Cuando Dios venga por su iglesia. La iglesia estará en el mayor nivel de gloria. La iglesia estará prosperada. La iglesia estará bendecida. Y la iglesia estará en victoria. ¿Dónde está esa iglesia? Bendecida, prosperada y en victoria. Tú no puedes acomodarte. Sino que tú tienes que dejar que Dios te lleve a tu propósito. Tú te debes de dejar entrenar por los que ya alcanzaron lugares más altos que tú. Estás aquí todavía. Aleluya. Gloria a Dios. Dios siempre va a usar a alguien que te encienda el fuego. Mira lo que dice Levítico. Levítico 6.12. Dice la palabra. Y el fuego arderá en el altar. Y no deberá apagarse nunca. Dile a tu vecino nunca. Dile en inglés. Never. A ver está aprendiendo hasta inglés conmigo. Aleluya. El fuego que arde en el altar. No se deberá apagar nunca. Y el sacerdote deberá echarle todas las mañanas. Escuche bien. Echarle leña todas las mañanas. Y acomodará sobre el fuego el animal que se debe consumir. Además de quemar también en el altar la grasa. ¿Cuánto quieren que Dios le caeme la grasa? Cuando usted le mete leña al fuego la grasa se le quema también. Aleluya. Dice quemarán la grasa de los sacrificios. De reconciliación. Y el fuego del altar debe estar encendido siempre. No deberá apagarse nunca. Tú nunca debes estar apagado. Tú nunca debes estar triste. Tú nunca debes estar desanimado. Tú debes estar siempre listo para soltar una palabra de poder. Escucha, escucha. Siempre tú cargas una palabra para levantar a aquel que está pasando por momentos difíciles. Cuando tú estás en el fuego de Dios. Cuando tú vas a la universidad. Tú sueltas una palabra. Cuando tú vas a tu empleo. Ahí sueltas una palabra. Cuando tú vas a la escuela. Tú sueltas una palabra. Cuando vas por la calle. En el supermercado. Tú cargas una palabra. Que va a bendecir. Y que va a levantar a otro. Porque el fuego debe de estar encendido. El fuego debe de estar encendido. El león debe estar rugiendo siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado. No dejes que el fuego se apague. No dejes que el fuego se apague. Cuando tú cargas el fuego de Dios. Tú enciendes al que se te acerca. Viene un apagado aquí al lado tuyo. Y por estar 30 minutos contigo. Salió encendido. Salió hablando lengua. Quiero meterme con Dios. Quiero buscar de Dios. Quiero correr con Dios. Quiero caminar con Dios. Quiero hacer milagros. Porque estoy encendido en el fuego. Cuando tú tienes el fuego encendido. No hay diablo. No hay demonio. Que te detenga. No hay mala palabra. Que venga a tu vida. Que te detenga. Tú estás encendido en el fuego. Porque Dios te preparó. Para este tiempo. Tiempo de gloria. Tiempo de poder. Usted no sabía. Pero en sus manos hay milagros. Escuche. Ya voy terminando. Ya voy terminando. Cuando usted tiene la revelación. Cuando usted tiene la revelación. De lo que usted carga. Usted nunca será el mismo. Lo que pasa es que. Dice la Biblia. Mi pueblo perece. Por falta de conocimiento. El diablo. Se aprovecha de tu ignorancia. Pero cuando tú lo sabes todo. No hay diablo. No hay diablo que te detenga. Es más. No hay diablo que te haga frente. Porque Jehová le dijo. A Josué. Le dijo. Levántate. Porque mi siervo Moisés ha muerto. Y tú serás el sucesor de él. Y así como estuve con mi hijo Moisés. Así estaré contigo. Y dice. Estaré todos los días contigo. Y nadie. Te hará frente. Nadie. Te hará frente. Nadie. Te hará frente. Cuando tú sabes que Dios está contigo. Tú dices. Nadie me hace frente. Porque Dios va conmigo. Delante como poderoso gigante. Oh. Alguien me tiene que entender. Alguien me tiene que entender. Cuando tú sabes que el oro y la plata. Le pertenecen a Dios. Y tú eres hijo de Dios. Y entiendes que tú eres el heredero de Dios. Entonces tú no vas a tener pobreza. Tú no vas a tener escasez. Porque tienes la revelación del reino. Oh. Dile al que está a tu lado. No dejes que el fuego se apague. No dejes que las tormentas apaguen el fuego. No dejes que la lluvia apague el fuego. No dejes que los naufragios de la vida. Te apaguen el fuego. Aleluya. Sino que enciende el fuego. Todas las mañanas. Oh. Aleluya. Enciende el fuego. Cuando tú estás encendido. Que está a tu lado. Se le va a pegar. Se le va a pegar. Aleluya. Escucha. Cuando usted tiene el fuego encendido. Usted entra a un lugar. Donde están todos depresivos. Y salen todos danzando. Salen todos bailando. Salen todos glorificando a Dios. Porque donde usted entra. La cosa cambia. Donde usted entra. La cosa cambia. Alguien me tiene que entender. Aleluya. No dejes que el fuego se apague. Jesús era un apasionado. Jesús. Era un apasionado por el reino de Dios. Por expandir el reino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Shaka to Raba Kiama. Todo avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento de los últimos tiempos? Oh. Aleluya. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Levanta tu mano. Si tú quieres un avivamiento. Ponte de pie rápidamente. Ponte de pie. Levanta tu dedo. Levanta tu dedo en la mano derecha. Así. Ahora bájalo hacia abajo. Empieza a hacer un círculo así. Y ahora te digo en el nombre de Jesús. El avivamiento comienza contigo. El avivamiento comienza contigo. Porque cuando tú te enciendes. Y el que está a tu lado se enciende. Y el otro se enciende. Y el otro se enciende. Todo va a agarrar fuego. Y viene un avivamiento. Escucha. Te voy a decir algo. Proféticamente. Mañana. Mañana estaré hablando acerca del poder de los tiempos. Es algo poderoso lo que le voy a enseñar mañana. Pero escuche esto. Shastu Rabakiyama. Siento de parte de Dios. Kiyama. Sendar Rabakai. Ya se los había dicho antes. Pero se los digo de nuevo. No van a caber aquí más. No van a caber aquí más. Dios me mostró que las paredes se caen. Dios me mostró que las paredes se caen. Y no porque iba a venir un terremoto. Se caen. Porque ya no van a poder contener a la gente. Que viene a esta casa. Porque se expanden al norte, al sur, al este y al oeste. Aleluya. Porque ese auto profético que hoy hicieron. Es donde dio el león de la tribu de Judá. Está rugiendo. Está rugiendo. El león de la tribu de Judá. Ruge. Y viene un avivamiento profeta. Como nunca han visto antes. Viene un aceleramiento. Viene una gloria poderosa. Sobre esta casa. Oh, aleluya. Shat arrabás. Este revés. Kiyama. Viene una gloria postrera. Que será mucho mayor que la primera. Y si la gloria primera. Fue grande. La postrera será mucho más grande. Shat arrabás. Kiyama. Porque un avivamiento se aproxima. Y el avivamiento que viene a Bolivia. Saldrá de Santa Cruz de la Sierra. El avivamiento que viene para Bolivia. Saldrá de Santa Cruz de la Sierra. Las paredes se caen. Ensanchas las cortinas de tu casa. Ensanchas las cortinas. Extiendes las cuerdas de tu habitación. Porque te vas a ensanchar. Al norte. Al sur. Al este. Y al oeste. Shat arrabás. Aleluya. Aleluya. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo me queda. Pero escuche bien. Quédese ahí. Quédese ahí. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Aleluya. Shat arrabás. Veinte. Aleluya. Gloria a Dios. Veinte. Señor me mostraba que vendrán grandes empresarios a esta casa. Grandes empresarios. Empresarios de verdad. Papi y Meli. Vienen grandes empresarios. Que Dios le va a mandar. Que le van a ayudar. A costear los gastos. Para el próximo edificio. Porque viene un edificio grande. Para veinte mil personas. Un edificio grande. Apóstol. Moisés. Rosales. Dios te va a retar de nuevo. Porque eres un hombre de retos. Y Dios te va a retar de nuevo. Pero dice el Señor Moisés. Así como estuve contigo. La primera vez. Estaré contigo. La segunda vez. Y la tercera vez. Y la cuarta vez. Y a donde quiera que yo te lleve. Tú irás. Y edificarás mi casa. Porque he escogido. Casa de oración Bolivia. Para encender a Bolivia. En el avivamiento más grande que ha habido. En esta tierra. Vienen. Viene una hora de prosperidad. Sobre aquellos que la creen. Cuando tú tienes la revelación. Nunca serás el mismo. Escucha bien esto. Cuando te dicen. Viene prosperidad para tu vida. Y te dice. Ay pero tengo un trabajito. Ahí que no pagan mucho. Dios no te dijo. Que Él te iba a prosperar. Con ese trabajito. Dios dijo. Que la prosperidad. Viene a tu vida. Como Dios lo va a hacer. No me interesa. Lo que me interesa. Es que Dios. Me dio la palabra. Yo la creí. Y Él la va a cumplir. Cuando dicen amén. Dios siempre te habla. Cosas locas. ¿Dónde está la gente. Que le gustan los retos. ¿Dónde está la gente. Que le gustan los retos. ¿Cuándo está la gente. Que quieren ir. A la otra dimensión de gloria. Cuando tú tienes la revelación. Escucha. Te digo esto y termino. Te digo esto y termino. Cuando yo empecé a pastorear. Yo estaba acostumbrado. Que mi pastor. Echara afuera a los demonios. Él era el que predicaba. Él era el que hacía todo. Pero cuando Dios me llama. A pastorear. Y hago el llamado al altar. Y pasa una mujer. Que se me endemonia. Y empiezo a ver para los lados. Digo donde está el pastor. Para que la libere. Y el Espíritu Santo me dijo. Tú eres el pastor ahora. Tú la tienes que liberar. Y cuando yo puse mano. Sobre esa persona. Y reprendí. Ese demonio que cargaba. Y fue liberada. Me di cuenta. Que había poder. En mí. Pero no fue hasta el momento. Que yo reprendí. A una persona endemoniada. Que me di cuenta. Que el poder del Espíritu Santo. En realidad estaba en mí. Y los demonios salían. Y las cosas surgían. Cuando hablaba. Vamos a conquistar esto. Lo conquistábamos. Cuando decían. Vamos a apagar el templo. Lo pagamos. Cuando decíamos. Vamos a estar en televisión. Estábamos en televisión. Y dije. Hay poder en tu palabra. Hay poder en la palabra. Cuando empecé a predicar. Al poco tiempo. Teníamos unos 100. 130 miembros. Y en mi locura. Le decía. A la congregación. Vamos a estar en televisión. Y no tenía. Ni una cámara de televisión. Yo le decía. Vamos a estar en televisión. Vamos a estar en Telemundo. Aquí sale Telemundo. Univisión también. Ok. Le decía yo. Vamos a estar en Telemundo. Íbamos a estar en Univisión. Y yo miraba aquí. Volteaban sus ojos para arriba. Y el pastor se volvió loco. Si no tenemos ni una cámara. Somos 130 personas. ¿Cómo está hablando? Que vamos a estar en Telemundo. Y en Univisión. Si un. Media hora. Te costaba 600 dólares. Y de ofrenda. Entraban 100. Pero yo le creía a Dios. ¿Y qué crees que pasó? Al poco tiempo. Nos metimos a Telemundo. Y en poco tiempo. Nos metimos a Univisión. Y el único que predicaba. El único loco que predicaba. En Univisión. Era el pastor Treviño. Diciendo. Dios. Te quiere bendecir. Dios. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere salvar. Dios te quiere sanar. Un año. Y medio. Estuvimos en Telemundo. Un año y medio. Y tres meses en Univisión. Y de Univisión. Me salí. Me salí. Porque me sacaron. No estamos. De acuerdo. Con la póliza religiosa. Así que ya no vamos a poderte. Dar esa media hora. En Univisión. Dije. No importa. Ahora tengo las redes. Ahora vamos a evangelizar. En las calles. Aleluya. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando tú tienes. El fuego de Dios encendido. Tú empiezas a soñar. Dice la palabra del Señor. Cuando. Vuelva. Dice. Seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Oh. Dice. Y entonces. Dirán las naciones. Grandes cosas. Ha hecho el Señor con esto. Déjame decirte. Que Dios está esperando. Que tú le creas. Para que la gente de alrededor. Diga. Grandes cosas. Ha hecho el Señor con estos. Dile al que está a tu lado. No dejes que el fuego se apague. Aleluya. No dejes que el fuego se apague. Quiero decirte en este día. No sé. Por qué naufragio de la vida. Estés pasando. No sé. Qué lluvia. Esté cayendo. En tu familia. Para apagarte el fuego. No sé. En qué momentos. Estás caminando. En este momento. Pero yo te vine a decir. De parte de Dios. Que Dios está contigo. Y Él no te va a desamparar. Él no te va a hacer quedar mal. Él te va a respaldar. Cosas maravillosas. Vienen para tu vida. Aleluya. Ponte de pie rápidamente. Y en este día. Quiero hacer un llamado rápidamente. Ahora escucha bien. Quiero hacer un llamado específico. Y estoy recibiendo instrucciones de Dios. A través del Espíritu Santo. Quiero que todo empresario. Que está aquí. Corra al altar ahora. Todo empresario. No importa tu empresa sea pequeña. No importa tu empresa sea pequeña. Porque ya no va a ser pequeña. En poco tiempo. Ika tu rabai shenda rabai yama. Oh. Esta casa. Tendrá un segundo nombre. Y será el nombre. Será casa de oración. Pero será. La iglesia de los empresarios prósperos. Será la iglesia de los millonarios. Shenda rabai. Aquí hay gente. Que Dios le va a abrir puertas en Estados Unidos. Para tener negocios en Estados Unidos. Oh. Mira cuánto empresario. Son todos empresarios. Todos estos son empresarios. O se están colando uno que otro. A ver. Wow. Mira. Wow. Levante sus manos. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Empieza a soñar. Empieza a soñar. Porque la Biblia dice que seremos como los que sueñan. Empieza a soñar. Shatorra. ¿Cómo ves tu negocio? Empieza a ver tu empresa. Tu negocio. Empieza a verla. Una empresa millonaria. Una empresa grande. Con muchos empleados. Sueña, sueña, sueña. Sueña, sueña. Ahora en el nombre de Jesús. Prepárate para recibir ese incremento en tu negocio. Prepárate a recibir lo que has estado soñando. Porque si Dios te lo puso en tu mente. Es porque lo puedes conquistar. Shandereve. Será la iglesia de los últimos tiempos en general. La iglesia de los últimos tiempos. Será la iglesia sin mancha y sin arruga. Que quiere decir una iglesia gloriosa. Sin deudas. Sino que será próspera. Y será bendecida. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. No te canses. Todo el mundo levanta sus manos. Cierra tus ojos ahí. No me mires a mí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Siento una gloria de Dios. Siento una gloria de Dios ahí. Subamos la alabanza. La adoración. Vamos. Señor desde el primero hasta el último. Que está en este altar. Señor yo declaro. Por tu palabra. Que tú prosperas. Tú prosperas aún más. Y toda empresa. Que se ha empezado. Toda empresa pequeña. Y empresa grande. Viene una multiplicación. Viene un aumento. Viene un aumento profético. Viene un ensanchamiento. Sobre tu territorio. Viene un ensanchamiento. Sobre tu negocio. Sobre tu empresa. Vienen contactos de afuera. Para negociar contigo. Dios te abre puertas. En los Estados Unidos. Veo gente de acá. Teniendo ganado en Estados Unidos. Veo negocios en Miami. Veo negocios en Atlanta, Georgia. Veo negocios en la Florida. Veo negocios en Texas. Veo negocios en California. Shaka, Torra, Parca. Créelo, créelo, créelo. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Al cuento de tres. Tú lo vas a recibir. Recibe. Una. Dos. Tres. Recibe. Recibe. Recibe ese incremento. Recibe. 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 Recibe ese incremento. Recibe. Recibe ese incremento. Ahora. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe. Shaka, Baba, Baba, Kia, Baba. Recibe. Recibe ese incremento. Recibe ese incremento. Ahora. Recibe. Recibe. Recibe ese incremento. Ahora se multiplica tu negocio Se multiplica tu negocio Se multiplica tu negocio Créelo, créelo, créelo Se manifestará Se manifestará Rápido, rápido, rápido Yahweh se manifestará Chile se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Rápido, 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 rápido. Se manifestará 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!